Es grato recordar lo que Morelos decía, que había que educar al hijo del coronelero. Morelos decía, pues, que había de propiciarse educación. Y para el gobernador siempre será muy importante que hagamos muchas cosas en educación. Yo estoy absolutamente convencido de que en la ruta de educación es donde podremos encontrar que los jóvenes principalmente se liguen a actividades positivas, a actividades que les den dignidad a ustedes y a su familia. Y el gobernador tiene que hacer todo lo que está a su alcance para que las cosas se distribuyan. Uno de los propósitos que yo me he hecho es que todo lo que llegue al gobierno del Estado se reparta rápido. El gobernador está pensando cómo conseguir más para que tengan ustedes mejor. Y entonces, este es un evento importante que yo quiero, además de saludarles, desearles que estén bien, quiero a todos ustedes y a todas que le ayuden al gobernador para que los alumnos auténticamente sean beneficiados con estos materiales. Me importa mucho resaltar que el gobierno debe de caminar en la ruta de hacer bien las cosas. El gobernador Astudillo, ¿qué quiere? Quiero hacer bien las cosas. Quiero que la gente tenga trabajo, que la gente tenga educación, quiero que haya carretera, quiero que baje la violencia, quiero que haya menos delincuentes. Eso es lo que quiere el gobernador. No el gobernador quiere andar en fiestas o el gobernador quiere andarse divirtiendo todos los días. El gobernador no está para caminar en las rustas del ocio. El gobernador está para trabajar por guerreros. Y hay que hacerlo y hay que hacerlo bien, porque guerrero lo necesita. Y el gobernador no debe confundirse. El gobernador debe tener claridad qué es lo que tiene que hacer. Un año difícil, un año complejo, nos tocó vivir tiempos difíciles. Pero estamos de pie y con una gran dignidad. Y fuera de guerrero, la impresión que se tiene es que hay gobierno y que el gobierno está pendiente de las cosas que suceden aquí. El gobernador trata todos los días de hacer mi papel correcto en favor de mi tierra, de guerrero. Por eso, amigas y amigos, jóvenes todos, sepan ustedes que lo que a ustedes les interesa para bien, a mí también. Que tiene el gobernador alguien que tiene interés que a nuestra tierra le vaya bien.